hola bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo y en esta ocasión le voy a estar enseñando a hacer este hermoso branding de color rosado con blanco es un punto muy fácil y rápido de hacer esto nos sirve para diferentes proyectos que hagamos y antes de comenzar no olviden suscribirse y compartir este vídeo y bueno para comenzar aquí tengo mi hilo rosado y lo primero que vamos a estar haciendo es un aro mágico y desde ahí levantamos con tres cadenas 3 hacemos dos puntos de vareta sin terminar y cerramos tres cadenas y hacemos tres puntos de vareta cerrado 1 2 3 y cerramos tres cadenas y otro grupito de tres varetas cerrado 1 2 3 cadenas 1 vareta 2 varetas 3 varetas y cerramos así hasta obtener este grupito tener ocho en total dentro del aro mágico ya nos falta poco para terminar y cerramos tres cadenas y cerramos con el punto deslizado 3 cadenas 1 punto sin terminar 2 puntos sin terminar y el tercero y cerramos juntos todos 3 cadenas y nuevamente el último hacemos 3 cadenas 3 cadenas y cerramos con el primer punto de 3 varetas cerrado cortamos la hebra y lo que vamos a hacer es añadir el color blanco en el espacio de 3 cadenas que hicimos aquí tengo mi hilo blanco no es mucho lo que necesito añadimos nuestro hilo levantamos un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo 4 cadenas y cerramos con el segundo punto bajo en el siguiente espacio punto bajo 3 cadenas y cerramos con el segundo punto bajo quizá al inicio puse cinco varetas pero no es cuatro varetas y un punto bajo en el espacio es un punto bajo cuatro varetas y un punto abajo en cuanto a 1,2,3,4 y un punto bajo esta es la secuencia de la segunda vuelta de nuestro grammy una vareta,2 varetas,3 varetas,4 varetas y un punto bajo aquí se me enredó un poco el hilo para tejer lo más importante es tener mucha paciencia hacemos una vareta,2 varetas,3 varetas,4 varetas y el punto bajo cerramos con punto deslizado en la en el primer punto bajo que hicimos en esta segunda vuelta en el espacio era un punto bajo cuatro puntos de vareta y luego un punto bajo aquí vamos a añadir el hilo rosado pero desde donde cerramos el punto cerrado de tres varetas del color rosado hasta allí amarramos nuestro hilo para asegurarlo a partir de ahí hacemos tres cadenas y luego seis cadenas más hice cinco cadenas son seis cadenas una más y hacemos el punto de vareta desde el punto de tres varetas que cerramos que cerramos de la vuelta anterior esta sería la secuencia de la tercera vuelta seis cadenas y punto de vareta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y hacemos el punto de vareta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y hacemos el punto de vareta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y el punto de vareta seis cadenas y deslizamos cerramos con el punto de vareta en la tercera cadena del principio a partir de ahí nos deslizamos en el centro o en el espacio de las seis cadenas que hicimos levantamos con tres cadenas y hacemos seis puntos de vareta y hacemos seis puntos de vareta separados de dos cadenas y en el mismo espacio seis puntos de vareta y hacemos seis puntos de vareta como un abanico dos cadenas tres puntos de vareta uno, en el mismo espacio dos, tres, cuatro, cinco, cinco, y el último vareta seis, tres cadenas vamos al siguiente espacio y hacemos tres puntos de vareta cerrado separado de tres cadenas y nuevamente en el mismo espacio tres puntos de vareta cerrado tres cadenas ahí mismo tres puntos de vareta cerrado tres cadenas y hacemos nuevamente el abanico de dos que hicimos al principio que serían que serían una vareta dos vareta tres cuatro cinco cinco seis separado de dos cadenas y ahí mismo nuevamente las seis seis puntos de vareta en el mismo espacio hacemos así va quedando hacemos tres cadenas hacemos un punto sin terminar dos puntos sin terminar tres puntos sin terminar y cerramos tres cadenas un punto sin terminar dos puntos sin terminar y la tercera cerramos juntos tres cadenas y nuevamente el abanico esta es la secuencia de la tercera vuelta ah Gracias por ver el video 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 Cerramos juntos 3 cadenas y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena de la vuelta a partir de ahí levantamos con 3 cadenas y hacemos punto encima de cada punto de la vuelta anterior hasta llegar en el espacio donde separamos con 2 cadenas allí en el espacio hacemos un punto de vareta, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto de vareta ese es el aumento de la cuarta vuelta y nuevamente vareta en cada vareta de la vuelta anterior me van a disculpar que no se aprecia bien lo que hice en esta cuarta vuelta 3 cadenas y nos vamos al espacio de la tercera de la 3 cadena y hacemos el 3 punto de vareta cerrado 3 cadenas y nuevamente el 3 punto de vareta cerrado 3 cadenas y punto de vareta en cada punto de vareta 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, y en el espacio en el espacio hacemos una vareta más 2 cadenas y en el mismo espacio una vareta más y nuevamente la vareta en cada vareta de la vuelta anterior esta sería la secuencia de la cuarta vuelta Ok 3 cadenas y 2 cadenas y 2 cadenas esto es desplazamiento loo también lo que hayenan inicia 2 cadenas y 3 cadenas 2 cadenas y 2 cadenas 8 cadenas 10 cadenas 4 cadenas 5 cadenas terminamos esta vuelta tres cadenas y cerramos con un punto deslizado dejamos una vareta por fuera y nos deslizamos el siguiente vareta y a partir de ahí levantamos contra cadena dos vareta tres cuatro cinco seis siete en el espacio una vareta más separado de dos cadenas y una vareta siempre dejando un punto por fuera dejamos un punto por fuera así levantamos tres hacemos tres cadenas y nos vamos al espacio y hacemos nuevamente el grupito de abanico de punto cerrado y y y y y y y ya estamos aquí lo que vamos a hacer es esconder la hebra que me quedo así y 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 Gracias.